Muy bien, es sorprendente que hayas venido hoy. Gracias. Antes de que empecemos, ¿quién te está ayudando a encargarte de las cosas? Estoy sola por el momento. ¿Puedes contarme un poco de eso? Mi sistema de apoyo, mi persona, mi mejor amigo, mi amor, mi compañero y mi todo, se llama Jimmy. Estábamos juntos, pero ahora no, así que... ¿Se te rompió el corazón? Sí. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con la relación? Creo que todas las cosas médicas de mi viaje fueron duras para él y creo que tal vez sintió que no habría nada más. ¿De que así sería su vida? Sí, y que sería entrar y salir del hospital, que me iba a estar llevando a la sala de emergencias porque... Creo que esa no era la clase de responsabilidad que él quería tener. No, creo que sus intenciones eran buenas, pero creo... pero creo que esto fue mucho para él. Pero ahora que pasó todo eso, siento que debí haber esperado hasta llegar a mi peso objetivo antes de juntarme con él si hubiese estado solo. Me alegro que hayas llegado a esa conclusión, Erika, porque francamente estás en recuperación y cuando las personas están trabajando para superar cualquier enfermedad, es importante respetar el proceso de recuperación y concentrarse completamente en sí mismo. No, entonces puedo ver definitivamente por qué el Dr. Nausaradan está realmente preocupado por tu bienestar y por tu estado psicológico. Tienes que reconocer que vale la pena vivir tu vida, incluso si Jimmy no está en ella. Parece que no estás segura de si estás lista para invertir en ti misma. No. Bien, es bueno que seas honesta contigo misma y admitas eso. Y ahora tienes la tarea de admitirle eso al Dr. Nausaradan. Porque todos estamos aquí porque estamos listos para invertir en ti. Pero si tú no estás lista para eso, no verás un resultado positivo. Lo siento, mi estómago me duele mucho. ¿Qué pasa? Sé que te dolía cuando empezamos la sesión. Me sentí muy mal de repente. ¿Estás bien, Erika? ¿Estás bien? No. ¿Qué pasa? No puedo pararme. Me duele mucho. Muy bien. ¿Crees que puedes pararte? No creo que pueda. ¿Quieres que llamemos a una ambulancia? No quiero, pero creo que es necesario. Bien. Llamaremos a una ambulancia para que salgas de aquí a salvo. Siéntate y trátate de descansar. Gracias. ¿De nada? Enseguida vuelvo. Bien, gracias. Bien. Como tú puedas. No lo sé. Lista, uno, dos, tres. No puedo creer que esto esté pasando. Espero no sea nada serio. No puede ser. Bien. Sé que he recuperado mucho peso, así que estoy realmente enojada conmigo misma ahora. Rezo porque no me permití volver a un lugar donde hay demasiada tensión en mi cuerpo. Pero tengo tanto miedo que eso es exactamente lo que hice. Y lo que siento es que mi cuerpo se da por vencido. Pero no quiero quedarme sin tiempo. No quiero morir. Y no tengo a nadie aquí conmigo. Mi mayor temor es morir sola. Es por eso que comencé a trabajar para perder peso. Para que eso no suceda y para cumplir mi promesa a mi madre de estar sana. Pero no quiero morir. Ahora no. No así de sola. Gracias. 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 Gracias.